Bienvenidos a Troxy Trailers Y hoy amigos tenemos un autobús Irizar I8 Vamos a encender el motor Probamos las luces, a ver que tal funcionan Intermitentes, funcionan perfectamente bien Direccional hacia la izquierda, direccional hacia la derecha Todo funciona perfecto Y freno, 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 freno Miren, en los frenos se ilumina todo Fantástico, probemos intermitentes y freno Ahí está, ya lo tenemos amigos Y que les parece si dejamos las intermitentes Porque estamos aquí a la orilla de la carretera A ver, esperense, vamonos ahora a tomar lateralmente a este autobús Es un autobús bastante largo A pesar de que es la versión corta Pero son 13 metros que mide este autobús En una versión 4x2 Esto quiere decir que tenemos tracción únicamente en el eje trasero Y dirección en el delantero Vamos a verlo de frente Wow, impresionante amigos Y hoy lo traemos con el skin de la empresa Chihuahuenses Y también traemos de chasis a man El carrocero es Irizar Y lo del chasis es man Perfecto amigos Y que les parece si lo vemos por dentro A ver, vamos a ver si nos podemos meter Venga, venga, venga Ahí está Hasta adentro podemos ver a los pasajeros Que ya van bien cómodos Van contentos Porque están viajando con nosotros En este Irizar I8 amigos Y donde nos encontramos Estamos exactamente en Chihuahua amigos Estamos en Alto de Navarro En esta zona Y vamos hacia Parral Son 226 kilómetros por recorrer Mucha curva Chequen nada más lo accidentado que está este trayecto Vaya, bastante curva que vamos a pasar el día de hoy Y pues vámonos amigos Vámonos Nada más que hay que tener muchísimo cuidado Porque vean Tenemos una curva de este lado Desde donde viene el tráfico Y una curva hacia el frente Entonces vamos a ser bastante cuidadosos Aquí al salir Hay que quitar ya las intermitentes Ponemos la direccional Y nos vamos amigos Vámonos, 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 vámonos Alcanzamos a salir de este lado Claro que sí Vámonos, 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 vámonos Ya Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos No viene nadie Eso es Y ahora Espérense Con razón Nadie se dio cuenta lo que hice No, no Qué distraído amigos A ver, vamos a poner atención Precaución Pendiente Descendiente Prolongada Ok Vamos a poner atención Ya ni me dio chance de comentarles el error que cometí ahí A ver Quién se dio cuenta No puede ser amigos Estamos comenzando el viaje Veanlo cerrado de esta curva Estamos comenzando el viaje Y ya con ese tipo de errores Ay, ay, ay Para el que no se dio cuenta amigos Estaba acelerando a tope Y lo tenía el autobús en neutral Pues ya sabrán Con razón no aceleraba Yo estaba Vámonos, 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 vámonos Y no despegaba nada Uy, uy, uy Por acá tenemos Qué tenemos por acá Miren lo que parece ser un derrumbe Un deslave Que ya lo están arreglando Hay que pasar aquí con cuidado Con cuidado amigos Y ahora sí A meterle velocidad Entonces Cómo diablos iba a avanzar el autobús Si estábamos en neutral Pero ya me di cuenta Ya le clavamos la velocidad amigos Y pendientes, pendientes, pendientes Everywhere Aquí Las pendientes son peligrosas Vamos a tomarle respeto Bien pegados a la derecha ¿Por qué no tenemos ahí una línea divisoria? Quiero que me pinten una raya A ver amigos A ver si no se marean Esperemos que no se vayan a marear Frene con motor Frenamos con motor Y miren Un accidente Wow Un accidente muy grande amigos Ya checaron Los restos De ese vehículo Wow Bastante grande fue el accidente ahí Un puente por este lado Y vean nada más la flecha Eso quiere decir que es una curva Pues vaya Peligrosa Peligrosa Y se veía que había mucho desnivel Porque se tambaleó demasiado el autobús Ya pasamos bien Y de este lado ya empezamos a ver un poquito más de tráfico Con cuidado amigos Con muchísimo cuidado Y ahora comenzamos un ascenso Un ascenso Pero vean si levanta buena velocidad No hay que ir tan confiados Porque si no aquí fácilmente nos vamos a meter en algún problema Otra vez descenso Si miren Descenso Descenso Y más descenso Vayan Frene con motor Ok Vamos a ir frenando Aunque no es tan necesario Si alcanzamos a frenar bien Alcanzamos a frenar bastante bien Con cuidado Con cuidado ¿Cuánto es el límite de velocidad? 30 kilómetros Yo voy a 80 Estamos 50 kilómetros arriba del límite de velocidad Voy demasiado arriba Y vean este amigo No, 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 no Déjenme freno Por si hay un desnivel aquí con el puente Tal parece ser que no hay desnivel para entrar ni para salir Pasamos bien Pero vieron el amigo del Mustang Pasó rebasando en curva a toda velocidad Y por acá ya vio las curvas y se va a frenar Pero se frenó demasiado Este amigo se frenó demasiado Respetando en exceso esta curva Bueno, que es una curva bastante cerrada Ya entiendo por qué se frenó demasiado Sí, ya lo estoy comprendiendo por qué se frenó demasiado Es una curva bastante peligrosa Venga, 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 venga Sube, 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 sube Eso es Nosotros ya le estamos haciendo el honor A esta ruta montañosa en Chihuahua ¿Cuánto nos hace falta, amigos? Para llegar a nuestro destino Ahorita vamos a poner el mapa Para que alcancen a identificar Pura curva, eh Pura curva estamos pasando Vamos a poner por acá 153, ya hemos avanzado Alrededor de como unos 70 kilómetros, ¿verdad? Porque comenzamos como con 226, algo así Venga, venga Con muchísimo cuidado Es que aquí nos accidentamos y Vaya, nos podemos desbarrancar Aunque por aquí no, no se ve tanto barranco Ya en esta parte que estamos transitando Aquí no se ve tanto barranco Pero hemos pasado por zonas muy peligrosas Vaya Acá tenemos un puente al final Cuidado Freno, freno, freno Si lo tenemos que frenar, eh Bien, 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 bien Pasamos Con mucha precaución Y seguimos descontándole kilómetros A ver cómo luce el autobús por fuera Luce fantástico Ahí está Vamos a ver Un, dos, tres Vámonos para adentro Porque Si no me ando accidentando, amigos Lo manejo mejor desde esta perspectiva Que desde fuera Curva, curva peligrosa, eh Bastante peligrosa Mucha sierra, vaya Ya estamos pasando bien Vean Esta curva también está peligrosa Vamos a tratar de Abrirnos un poco más Eso, 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 eso Muy bien Es que son curvas muy peligrosas Porque están muy cerradas De hecho la curva que acabamos de pasar Es una de las curvas más cerradas Que hay en el trayecto Entonces ahí para que se den una idea Lo bueno es que tiene buen peralte El trayecto Tiene buen peralte Lo que es el trazado de las curvas Y eso ayuda demasiado Como para no voltearnos Para no irnos de paso Nos está ayudando demasiado eso, eh Curva, curva, curva Y después nos vamos para abajo Y que trabaje al 100 la suspensión Wow Venga, venga, venga Miren por aquí ya empezamos a ver Algunos trailers De Castores Castores For the wing ¿Cuánto nos hace falta ya? Ya estemos Ya estaremos abajo de los 100 kilómetros Yo digo que sí Ya estamos como en 90 A ver Disminuye a su velocidad Ok Vamos a disminuir la velocidad Puesto de control vehicular A 500 metros Entonces vamos a frenar Amigos Por acá seguramente Vamos a tener alguna autoridad Policía Ejército No sabemos Miren, sí Ya tenemos por acá Un punto de revisión Entonces tenemos que ir un poco más Lento Parral derecho Vallesa Hacia la izquierda No, nosotros vamos para parral Vamos hacia parral Hay que ir lento Lento, lento Para pasar este punto de revisión No le pegamos acá las piedras No, ¿verdad? Cuidado 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 ¿Qué tan alto está el tope? A ver, vamos a checarlo Estos topes son de los altos, eh Chequenlo Está alto Pero ya pasamos Pasamos bien ¿A dónde va para parral? Ok Puede continuar el viaje Y atrás tenemos un amigo De Julián de Obregón Vente para acá Para este lado Pasamos Pasamos ya el último tope Ahí está Se va a mecer Chequen la suspensión Haciendo su trabajo Hay que pasar el eje trasero Y nos vamos amigos Vamos a meter la velocidad Venga A meter la velocidad ¿Y cuánto nos hace falta ya para llegar? A ver, vamos a checar 91 kilómetros Ahí está Miren, no les fallé Yo les decía que llevamos ya por 90 kilómetros Y vamos por 90 kilómetros Aquí ya hacia el final le vamos a poder meter más velocidad Porque ya tenemos algunas rectas Vaya, sin descuidar, eh Porque también tenemos algunas curvas peligrosas Curva, curva peligrosa Curva peligrosa Pasamos bien Al final se cierra Son esas curvas traicioneras Donde le tenemos que meter el freno un poquito al final Porque se cierra ¿Qué es esto? Era un policía, ¿verdad? Que estaba ahí con un civil Pero no se ve vehículo de policía Vaya Espérate, espérate, espérate No te emociones Fremale, fremale, fremale Es que de repente se emociona uno Pero se puede volcar Vaya Y además estamos yendo a una velocidad tremenda Estamos bajando A más de 90 kilómetros por hora Ahorita ya le frené Ya le hemos bajado la velocidad Ahora estábamos bajando muy fuerte Miren por aquí hubo un accidente Donde están las vacas Ahí se fue uno de frente Donde están las vacas echadas Wow, ahí venía un camión Pero el único secreto es de mantener bien centrado el autobús Y con eso ya podemos pasar sin peligro Aunque venga uno de frente En su carril Vaya Pasamos bien Curvas Izquierda Curva a la derecha Freno, freno, freno Eso es Ya casi llegamos Ya casi llegamos No rebase No rebase No, que vamos a rebasar No traemos a nadie adelante De hecho no traemos velocidad para alcanzar De hecho a algunos que vayan muy acelerados al frente Nada Y más letreros No rebasar Es que aquí se puede hacer confianza Y vean Vemos una pequeña recta Rebasamos Pero en realidad es muy pequeño el espacio para rebasar Necesitaríamos un poco más de espacio para rebasar O al menos un auto particular Sí, sí rebasa vaya Pero el autobús Híjole Lo veo difícil Y vean Otra vez tenemos una recta engañosa Donde podemos meterle velocidad Pero Sin rebasar vaya Porque el espacio no es suficiente para rebasar Ya le vamos a meter velocidad Y creo que ya tenemos al fondo la ciudad Sí, ya la tenemos al fondo Miren Tenemos al fondo ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Bueno, aquí no hay Digamos para escoger O vamos por aquí O vamos por aquí Todavía no tenemos Algunas opciones Y llegamos Vean ese amigo Ahí se quebró bien feo Y nosotros nos estamos Alto, alto, alto Alto, 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 alto Sí, alto amigos Porque tenemos que incorporarnos aquí Atrás Bueno, ya nos estaban dando el pase Ok Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Nos dan el pase Y nosotros nos incorporamos Zona urbana Hemos llegado amigos Precaución Inicia zona urbana Ok Y en zona urbana Tenemos límite de velocidad Que tal parecer Que no lo registra El GPS no lo registra Este tampoco Es que estamos en ¿Qué será? Como un tipo Pues como una avenida De velocidad Pero yo le voy a bajar Ahorita ya vamos como a 60 No le voy a meter más velocidad Ya estamos llegando ¿Y a dónde vamos amigos? Nosotros vamos hacia Donde tenemos un garage Donde tenemos un taller Que lo podemos comprar Que creo que no lo he comprado Ahorita lo vamos a comprar Para que lo vean Hasta lo vamos a expandir Vaya Llegamos amigos Miren Izquierda o derecha Nosotros continuamos Derecho Vean como se pone en amarillo Ya se puso Bueno Vamos a frenarlo Vaya que lo frenamos Traemos unos buenos frenos Y por aquí Vamos a verlo por fuera Hemos llegado Wow Ya llegamos Miren Le vamos a jugar un arrancón Al autobús Que está del otro lado ¿Qué les parece? Así le ganamos Venga Dios Ahí está Así le ganamos Le ganamos Le ganamos Ahí está Le hemos ganado ¿Y dónde se encuentra El taller que tenemos Para comprar? ¿Esta está más para acá? Madre mía Ya no vi Ya lo dejamos Y si Ya lo dejamos atrás Y ahora Por acá Por este lado ¿Y dónde está el taller? ¿Dónde está? Esos están estacionados Es para que para este lado Hacia la derecha Tenemos el taller Esta es nuestra base de operaciones Por así decirlo Es aquí a donde vamos a llegar Aquí llegamos Y como no es nuestro Lo vamos a comprar amigos Mira Vamos a comprarlo Aquí está Wow Hemos llegado Hay que comprarlo amigos ¿Seguro que quieres comprar? Claro que sí Queremos comprar este taller Lo vamos a comprar Y ahora Lo vamos a hacer más grande Porque es un taller pequeño Vamos a ver Si lo podemos hacer más grande ¿Será que lo podemos hacer más grande? ¿O que sí? Sí Lo podemos hacer más grande Vamos a hacerlo más grande De una vez De una vez Vámonos a hacerlo grande Por acá están los ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está Gestor de garage Y el que está en parral Lo vamos a hacer más grande Lo vamos a mejorar Y chequen nada más Ahora Más grande Ya está más grande Ese garage Nada más vamos a esperar A que lo estén arreglando Lo están remodelando Lo están ampliando Le están poniendo Todo nuevo Porque lo vamos a ver Miren 3, 2, 1 Y chequenlo nada más Ya tenemos unas dimensiones Más grandes ¿Y dónde quedó el autobús? ¿Dónde quedó? Pues quedó adentro Vean Adentro ya tenemos El autobús Ya cabe Las dimensiones Son más grandes Ya vamos a darle Terminar a esto Con todo Y oficinas Miren A ver Vamos a checar La siguiente animación A ver ¿Dónde nos va a mandar? Vean lo alto Que está Ya Vámonos Ahora A salir de aquí Salimos 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 Eso es Ya tenemos El autobús Mirenlo Adentro El autobús Y nos despedimos Amigos Nos vemos En el siguiente Vídeo Adiós Mirenlo